La verdad es una sensación muy linda, nosotros hace tiempo que no teníamos un torneo así tan bueno como este, la verdad que estamos todos muy contentos por la clasificación, ahora tenemos el viaje a Rusia en agosto del año que viene, así que tenemos que seguir entrenando para meterle con todo. Yo estoy en la selección esta desde 2011 y creo que es uno de los mejores equipos con los que estuve, bueno fue la primera vez que le pudimos ganar a Brasil, yo no quería dejar la selección antes de ganar a Brasil, le pudimos ganar por uno en el primer partido, así que yo estoy muy contento con lo que hicimos. Todos los otros equipos nos empezaron a mirar con otra cara, porque ni nosotros mismos pensábamos que le podíamos ganar a Brasil, y fue muy distinto, ya no empezaban a mirar los Estados Unidos con otra cara, Colombia con otra cara, como que nos tenían más respeto del que ya nos tenían. La clave fue entrar en todos los partidos concentrados, siempre pensar en el partido que sigue, tuvimos nuestros entrenadores, nos hicieron relajarnos antes de los partidos, teníamos que hacer baños con hielo, fue bastante duro, pero ayudó bastante. Esto es un proceso que arrancó hace mucho ya, hace muchos años que estamos entrenando juntos, así que eso nos vino bárbaro para el torneo, y yo creo que eso fue clave para el torneo, porque ya éramos como hermanos prácticamente. La verdad que fue uno de los torneos más lindos que me tocó jugar, así que nada, espero que haya muchos más y que podamos conseguir una medalla la próxima. Hay muchos jugadores que están pensando en ir a jugar afuera, así que creo que nos veo bien para el Mundial, así que a entrenar y a dar todo para lo que queda. El balance es positivo, por primera vez en este grupo, en esta camada, le pudimos hacer este partido a Brasil, hasta ganarle en el primer encuentro en el torneo. Estuve muy cerca con Canadá, con Estados Unidos, y superando ampliamente a los demás rivales, sin duda que el balance es muy positivo. Y bueno, obviamente que esto nos motiva, nos incentiva de cara al Mundial que es el año que viene. Creo que es un equipo que se mató entrenando antes de este torneo, que se motiva muchísimo antes de los partidos, y que deja todo, la verdad que deja todo en cada partido, en cada pelota. Y la verdad que es un orgullo poder representar al país y jugar en este equipo, que como te dije recién, se deja todo dentro de la cancha. Una alegría enorme, estábamos todos muy contentos. La verdad que fuimos a hacer eso, fuimos a hacer historia en el primer partido, y lo conseguimos, y nos sirvió para tener mucha confianza en el torneo, y todo nos empezó a ver diferente. Pudimos jugar igual a todos, y algunos no se dió, pero bueno, la verdad que es muy positivo, y fue una selección bastante buena.